Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y es que me encanta iniciar mi aventura el día de hoy desde el corregimiento de Gaitania, el cual siempre llevo en mi corazón Municipio de Planadas, Departamento del Tolima, con todo el respeto pero con la mejor lechona del planeta Tierra Oiga hermano, a mí me da pena con usted, porque por Haider nadie lo conoce No, a mí siempre me dicen un jabalí, todo el mundo me distingue así, como jabalí Venga pues, ¿cómo se hace una lechona? Yo no sé, es disfrutarla, pero hacerla yo no sé cómo No, pues lo más importante es que son marranos frescos, cerdos frescos Se mata, se arregla, se adoba la carne y ya después ya comienza uno a volver a armar al otro día de un día para otro la deja uno en la adoba ¿Eso es el contrato de tiempo? Claro, siempre lleva tiempo Yo me encargo de salar la carne, de hacer los insulsos, de hacer el masato ¿Y usted qué hace? En el proceso, pues yo le colaboro a mi mamá más que todo, ya es en el momento de la servida Sí, ay, que esa es la otra Que esa es la mejor Venga, porque es admirable eso Yo por ejemplo, ahí me las doy de chef, me encanta cocinar Pero, se va a romper una nueva Y más esos platos que toca medirlo, es muy bien organizada Sí, porque todo tiene que ir Lo que es pues la parte de lo de adentro, tiene que ir a ras con la garrita y con todo Porque si no, los últimos se quedan sin garrita Oiga, yo estoy que me la pruebo La mejor lechona del planeta Tierra ¿Qué es un insulso? Porque no todo el mundo sabe Un insulso va acompañado con la lechona, se hace promasa, lleva la panela, clavos Luego se cocina, ya se envuelve en la hoja, el plátano, luego pasa ya al horno, a salos ¿Y cuánto tiempo en el horno? Pues hay unas dos horas y media Dos horas y media Los meros insulsos Ah, los menos insulso Yo pensé que era la lechona No ¿Dos horas y media los insulsos? Sí, señor Oye, yo tanto comer insulso y no sabía que se hacía así Sí, sí ¿Y la lechona cuánto tiempo se coloca al horno? A ver, la lechona se coloca para ir por lo regular, para unas 16 horas ¿Cuánto? Para 16 horas ¿16 horas para hacer la lechona? Sí, señor Oiga, requiere mucho trabajo Harto trabajo tiene Y encima de todo, para rematar, es que el mazato ¿Qué es mazato? El mazato se prepara con el trigo, se cocina, el proceso se licua, ya pues se cuela y ya pasa uno a echarle la azúcar y ya Tremenda aventura que tenemos hoy, pues ahí sí, con permisito, ustedes entenderán lo que hay que hacer como profesor Yarumo estos grandes sacrificios a probar esta delicia de lechona ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos? Desde el corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima Sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo ¡Con lechona y café! Bueno, y el café, motor de desarrollo económico, social y ambiental Y es beneficio para las familias caficultoras y para toda la región Les cuento que estoy feliz de estar nuevamente en el primer productor de café del departamento del Tolima En el municipio de Planadas ¡Ah, no! ¡Qué alegría! Profesor, bienvenido a Planadas, hermano Oiga, llega uno aquí lo más de contento, ¿sí o no? No, y se amaña, no le dan ganas de devolverse Así de sencillo y más, vea Porque, oiga, Planadas es reconocidísimo por la cantidad de premios de calidad que se ha ganado Además de su gente trabajadora, pujante, de su esfuerzo por mantener una caficultura sostenible Pues Planadas es el municipio productor del departamento del Tolima Más reconocido por su calidad Por sus premios, por su oferta en las subastas Por los grupos asociativos, por la innovación y por el empalme generacional ¡Esa, sí! Estos muchachos verlos capacitándose, formándose en catación, en barismo Y es un esfuerzo institucional Debemos reconocerle el trabajo de nuestro alcalde El trabajo de la gobernación del Tolima De nuestros líderes gremiales, don José Eber Cardoso En el comité departamental Los comités municipales, tanto de Planadas como de Ataco Que representan esta seccional Pero muy importante Los caficultores, sus familias y los grupos asociativos Trabajando de la mano de nuestro servicio de extensión De toda la institucionalidad cafetera Estoy muy contento de estar aquí con la familia Cifuentes Charri En su finca, porque lo prometido es deuda Gracias, profe Bienvenido Para mí me honra su presencia Bueno, estamos honrados nosotros encima de todo Vea, con esta delicia de café Esta maravilla de paisaje No, porque ustedes vienen en un paraíso Yo creo que lo más importante en esta vida es ser felices Y aquí somos felices en nuestro terreno Somos orgullosos de ser campesinos, de ser cafeteros De pertener a este gremio Y no, vamos para adelante, vamos para adelante con toda Oiga, me dejó usted muy impresionado cuando íbamos subiendo Porque llega uno a esta casa y todo es organizadito Todo es bonito, todo lo más de ese tico, todo chulito Las escaleras pueden subir, pintaditas de colores Usted mira esa marquesina y es perfecta Las flores, el paisaje Les diré, ¿cómo hacen? ¿Por qué les da por tener las cosas tan bien hechecitas? Tener todo organizado, ¿no? Nos gusta tener todo organizado, todo limpio, la presentación Y vivimos acá, trabajamos acá Y pues cuidamos lo que es de nosotros, ¿no? Bueno, y Eduardo, qué hermano Yo me acuerdo de Eduardo cuando le oí una fotito así era pipiolito Vea cómo está el grande Eduardo, hermano, ¿cómo va? Bien, sí, señor Bien, gracias a Dios Ole, ¿y usted por qué sigue aquí con su familia? Es que la vida en el campo es muy linda Uno no cambia la tranquilidad que uno tiene acá Y trabajar con la cafecultura es muy chévere Y el café tiene muchas cosas para uno aprender Y eso es lo que me gusta Ole, ¿y cuando usted supo que su papá, ustedes en familia se han ganado Y que han estado allá en esa final de Colombia Tierra Diversidad? ¿Usted qué ha sentido uno como hijo? Eso yo nunca lo había pensado, ole No, pues orgullo de mi papá y de todo Porque una vez llegó a contarnos esa idea Y nosotros pues una idea loca Me decía, pues bueno, nos toca gatear Y él nos enseñó Y pues uno siempre colaborándole en todo Y pues uno ve los resultados Y uno se alegra de que van dando poco a poco Y van dando los resultados Hoy ya van de ver Y encima de todo Tenemos un coequipero tremendo Que cree en la institucionalidad cafetera Y que ha aportado muchos recursos económicos Para el bienestar de las familias caficultoras Y de todo planar El alcalde de Planadas Oiga, yo me voy a decir bienvenido A las aventuras del proveedor Llanum Hemos logrado hacer un equipo muy interesante Con el comité de cafeteros del departamento del Tolima Y aquí hemos logrado crear una sinergia importante Entre las instituciones, las organizaciones, los productores Y creo que el reto que tenemos todos los planadunos Es que Planadas siga ahí en la punta de lanza de la caficultura Y eso se logra gracias al Eterno Y gracias a que su gente, la gente trabajadora Los caficultores son Es lo más importante que tenemos en Planadas Es su gente, la capacidad de trabajo Y una capacidad de resiliencia Que se ha tenido durante mucho tiempo Bueno hermano, ¿ustedes por qué viven aquí en la finca? Profe, esto es una herencia de mi madre que falleció hace 32 años Y no tuve la oportunidad de seguir mi estudio superior Entonces ya conocí a mi esposa y nos vamos a trabajar a esa tierrita Y yo veía que el café era una alternativa Entonces yo dije, vamos a hacer historia, vamos a trabajar Y nos tocó duro, nos tocó empezar de ceros Pero hoy en día Ese sorbo de triunfo nos tiene más gusto Nos saboreamos con más ganas Porque ha sido algo muy trabajado hermano Sí, profe Muy luchado, con mucho amor Y ustedes están en cuatro finales y cuatro subastas de Colombia Tierra Diversidad Cuatro veces se ha presentado, cuatro veces se han quedado Sí señor, así es profe Aquí entramos, no había nada, absolutamente nada Ni café, ni casa Ya somos productores amigables con el medio ambiente Ya estamos en buenas prácticas agrícolas Tenemos la finca certificada orgánica Y bien, vamos para adelante Oiga, ¿y cuál es la asociación, el grupo asociativo? Pertenezco a una asociación que es, digamos Es la más vista en Planadas Gracias a Dios, a Soped y el doctor Camilo Ya somos de sembrar árboles, de cuidar los árboles De cuidar la fauna, ¿sí? Entonces ya somos amigables con el medio ambiente Porque sabemos que el café y sus mieles y sus derivados Son un alto contaminante para las fuentes hídricas Mitigamos los efectos negativos al medio ambiente Entonces, eso es bonito Pero entre todos, mire que estamos comprometidos Con la producción de café con calidad sostenible Cuidando el medio ambiente Así es, profe Y de esta manera, Gildardo, es que trabajamos en equipo Entonces, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo se articula? Además de ser un gremio democrático Representativo y participativo Pues recordemos que tuvimos elecciones hace un año Y pues en este proceso fueron elegidos los líderes gremiales Que trabajan de la mano en este sentido En el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima Se eligen los seis representantes con sus principales Don José Eber Cardoso representa esta seccional planadas Pero a su vez elegimos 28 comités municipales Que representan los 38 municipios cafeteros Que hoy producen café en el departamento del Tolima Estamos hablando de 62 mil familias Que están haciendo un esfuerzo Por producir uno de los mejores cafés del mundo Y ese es el reconocimiento Planadas ha sido reconocido dos veces ganador Del concurso Taza de Excelencia En el concurso Colombia Tierra Diversidad Varias veces finalista Pero estos cafés se han vendido a unos precios superiores Siempre buscando una mejor calidad de vida Para nuestras familias cafeteras, profesor Fue muy especial Pero póngale mucha atención a esta historia Porque yo estuve con todos los finalistas 20, 30 y... Bueno, yo ya ni me acuerdo 39, 39 Una cosa así 25, lo último 25 eso Los que fueron a subasta Estuve con ellos cada uno Cuando llamaron Duvernay y Fuentes Y entonces sale Duvernay con su sombrero Con su pico, con su rabo de gallo Y toda la pinta pues Y como buen tolimense Y llega y se para al lado mío Aquí yo lo abrazo Y le digo Bueno hermano Vamos pues con todo Y me dice Bueno profe Si no me dan 50 dólares por libra Por ese café No se los vendo Y me lo llevo para la casa Y eso está bueno Que yo lo quiero comprar Entonces cuando dijo eso Yo lo miré y me reí Y se quedó serio Yo Es que le estoy hablando en serio De Planas, Tolima Es el lote que viene Duvernay se me prepara Para hacer fuerza aquí Para apoyarnos A que esto suba bastante Duvernay Bienvenido ¿Cuánto fue el precio De la subasta pasada? 23 23 ¿Por cuánto vamos hoy? Por lo mismo Subirle Está tan bueno Que yo estoy aquí Lo quiero comprar Venga cuente mano Momento especial ese Sí profe La verdad Siempre pues uno hace las cosas Con mucho amor Y le pone tanto empeño Entonces uno va Convencido Porque lo primero que uno Hay que creerse El cuento En lo que uno está metido Yo me lo creo Me creo la película Y me voy convencido de eso Voy a traer triunfos Y yo le dije eso Probe Está tan bueno Que yo lo quiero comprar Que no denote la pobreza Sí Y me voy a estar Donde ¿Has reído o no? Sí No Fue linda Y agradecerle a la federación Por este Magnovento Porque creo que en esta En esta versión Se rompieron todos Los récords Además que esta subasta Híbrida Se ve que Fue total éxito Sí Entonces no Contento porque no Gana Duvernay Gana Tolima Gana toda la región De Planadas 55 dólares Con 50 55 dólares And 50 cents Going Sold For 55 dólares And 50 cents Felicitaciones Sasa Coffee Felicitaciones Duvernay Y feliz cumpleaños Hermano ¿Cuántas hectáreas En café Tiene Tolima? 106 mil hectáreas Estamos llegando A las 107 mil 106 mil 900 A cifras de hoy Oiga pues Y entonces Cuando llegamos a Planadas Gildardo ¿Cuántas hectáreas En café ¿Cuántas familias? En Planadas Nosotros tenemos Más de 5 mil familias Dedicadas a la producción De café Es que es mucho Y unas 14 mil hectáreas Sembradas en café En este municipio Primer municipio Productor de café Del departamento Y pues Planadas Junto con Ataco Son cuatro municipios Los que integran Esta circunscripción Tenemos el primero Y segundo productor Del departamento Que es Ataco Pero algo que tienen Las familias cafeteras De esta región Es su pujanza Su deseo De salir adelante Porque a pesar De la distancia Como lo hemos dicho Profesor Aquí nos tomamos Uno de los mejores cafés Del mundo Y aquí la gente Está dedicada a trabajar Y aquí usted no encuentra Gente desanimada Ni gente quejándose Aquí lo que encuentra Es gente innovando Presentando proyectos Queriendo salir adelante Y produciendo El mejor café Que uno se pueda tomar En cualquier lugar Del planeta ¿Cómo manejan ustedes Los lotes de café? Profe Aquí estamos ampliando área Gracias a mi Dios Empezamos con 3.8 hectáreas En café Ya en este momento Ya estoy aproximadamente A 15, 16 hectáreas Tenemos varietales Tenemos de todos ¿Sí? Y manejamos lotes Lotes diferentes Entonces Les damos un trato Diferente también Cuento con una estación Meteorológica Que un cliente me dio Entonces Eso ha jugado Un papel importantísimo Una anécdota Y un trabajador Que lleva conmigo 17 años Cuando yo empecé Prácticamente En una ocasión Viajé a la ciudad de Bogotá Y lo dejé cuidando Le dije Lo llamaba Le dije Llovió como desde las 12 A las 5 durísimo Dice ¿Cómo se dio cuenta? ¿Sí? Yo miraba la estación Metropolitana Es que un vecino me llama Entonces Eso también Nos ha mejorado Nos ha ayudado mucho Porque es una herramienta Nada más porque Dependiendo De las horas luso O la temperatura Que haga ese día Así mismo Entra más Hacer fermentaciones ¿Sí? Fermentaciones prolongadas O fermentaciones En seco O fermentaciones en agua Dependiendo Como haya estado El tiempo Anécdota En el 2018 Que subasté El primer café En Colombia Tierra de diversidades Era por un taiwanés Que trabajaba En una empresa Creo que china O japonesa Algo así Y me llamó A los 6 meses Me contactó Por Messenger Y hablamos Mi hijo Duerna Y acabó de recibir Su café Yo me asusté 6 meses Sí Dito Y a los 6 meses Y no Esto está reposo Ya Entonces Yo conmigo Le pregunté ¿Qué tal? Mi hijo Duerna Y está En las mismas condiciones Que lo que Oye hermano ¿Y son 6 meses? Sí Y entonces Yo decía ¿Por qué? Cuidé ese embrión Porque cuidé La conductividad El agua Porque no hicimos Un secado rápido Sino un secado Aquí es Entre 25 a 40 días El secado Dependiendo De las condiciones Climáticas Que haya Entre 25 a 40 días Entonces va a ser Un embrión vivo Que se va Va a perdurar En el tiempo Ese café Entonces eso es Lo que pasa A veces Con los secados mecánicos Y el secado A mucha temperatura Mata en el embrión Y ese café En pocos días Ya se va a envejecer Tu rey La verdad Wow Mi admiración Gracias Yo me siento Como avanzado En el tiempo Miren pues La escena agrometeorológica Usted la mira Desde el celular Es internet O sea Usted no tiene que estar Parado aquí Midiendo cuánta agua cayó Ahí la está midiendo Propiamente desde el celular Pero aparte de eso Me está dando Conductividad del agua O sea Unos términos Y una tecnología Que está aplicando Y que se refleja aquí Usted lo eligieron Las familias Caficulturas Para que lo represente A usted A usted En el comité departamental Usted y su suplente Y a los del comité municipal De cafeteros Don Ever Tremenda responsabilidad Sí profe La verdad es que Fuimos afortunados Las pasadas elecciones Cafeteras Saliendo favorecidos Con una gran diferencia Pero la verdad es que Me siento orgulloso De representar Los dos municipios Primero en producción A nivel Tolima Me siento orgulloso Me siento orgulloso De la integración Que hay Con la institucionalidad Cafetera El comité municipal Es muy importante Porque es que Estos líderes Que eligen Estos representantes Municipales Son los que hablan Con las veredas Con los Con los campesinos De estos municipios Entonces Estos líderes Son los que Le van a dar Van a llevar el mensaje A los representantes Departamentales Ellos son los que Van a gestionar Allá en el gobierno Para A través de ellos Es que podemos Llevarle ayudas A los campesinos Para mí Es muy importante Ser líder Representante Del comité municipal Porque Somos la base Donde Representamos La base De nuestro municipio De Planadas Y para nosotros Un orgullo Representar Las familias Caficultoras De este municipio De Planadas Esto es trabajo En equipo Alcalde ¿Usted por qué Le dio Por hacer inversión En la caficultura? ¿Por qué Con el comité De cafeteros? ¿Y qué inversión Se ha hecho? Pues Lo primero Que tiene que hacer Un alcalde Es estar de la mano Con la institucionalidad Y Hay muchos Alcaldes Que no lo hacen Acá nosotros Nos hemos acercado De la mejor manera Y hemos colocado Recursos económicos Hemos financiado Y hemos podido hacer Convenios Muy interesantes En términos de Hacerle cintas huellas A la comunidad Porque las vidas Son muy complicadas Tenemos una red terciaria Muy 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 amplia Que casi no alcanzamos A cubrir Y solamente Lo vamos a poder hacer En la medida Que nos unamos También hemos hecho Infraestructura productiva En términos de beneficiaderos Pero también hemos Pero también hemos Intentado Llegar con escenarios Deportivos Con escuelas Porque no solamente El tema económico De la actividad cafetera Lo que nos importa Lo que nos importa Es el bienestar De las familias Si ganamos Si hacemos Si nos unimos Para que los Caficultores Estén bien Lo demás llega Por añadidura Bueno Eduardo ¿Y ustedes Cómo cultivan el café? ¿Qué procesos hacen? ¿Cómo logran Obtener una taza De tan excelentísima calidad? Pues primero que todo Iniciamos con una recolección Y en el beneficio Pero yo veo que por ejemplo Hacen clasificación hidráulica O sea Sacan todos los flotes Y pasillas de la cereza Si pues ahí sale Todo lo malo Que podemos decir En pocas palabras Que es lo más malo del café Y ya hacemos ese proceso Ya llega el despulpado En el tanque Lo dejamos Una fermentación De varios días Hacemos un lavado Muy reducido en agua Muy poca agua Para que no pierda su miel Y hacemos un secado En sombra Un presecado Después ya Él no da su punto Ahí en la sombra Toca pasarlo a la marquesina Que ya es con el sol Y es Ahí le damos su punto Y lo pasamos A bolsas de Rainford Rainford Y lo almacenamos Unos días Bueno de hecho Ustedes ya tienen Todo estandarizado El proceso ¿Si o no? Entonces es más admirable Todavía porque se llama La consistencia del café Es hacer todo muy bien Hechecito Y los pasos Y la trazabilidad Para poder lograr Hacer el blend O sea la mezcla De ese cafecito Y lograr vender El lote de café Que ustedes vendieron Con el cuan ganaron Y con el cual Participan en la subasta No creo que Mi hijo ahorita Que lo habla con Con apropiación Me satisface Porque es el relevo generacional ¿Si? Y le demostraba a él Que desde aquí Podemos Entonces Mi niña está estudiando Negocios internacionales Porque le da eso Llegar ahí a esos mercados Exacto Ya nos ganamos Un fondo de emprender Nos presentamos Un fondo de emprender Ya la finca Ya tenemos empresa Llama Coffee Night Specialty Saxo Mac Entonces vamos por buenos caminos Ya vamos a A seguir mejorando En el mejoramiento continuo De las instalaciones Porque toca seguir mejorando Este mundo del café Es tan amplio Que no acaba uno de aprender Hay tantas cosas innovadoras Que hay que seguir aprendiendo ¿Si? Entonces Ella se va a poner A aprender a catar Que es importante Entonces Ya está siendo filtrados Entonces Por ahí es el camino Formar el equipo Formar Empresa Agradecido con mi esposa Con los trabajadores Que hacen un rol importantísimo A ellos inmensamente agradecidos Un agradecimiento Y nos preocupamos Por el bienestar de ellos Que tengan buena dormida Que tengan buena comida Buen pago Entonces Es algo recíproco Como doy Me da Entonces No hay necesidad Irlos a molestar al tajo Porque ya saben Lo que tienen que hacer Entonces Eso Es como una estrategia Te doy Me das Y te trato bien Me trata bien Vamos bien Y así Ganamos todos Ganamos todos Nos beneficiamos todos Y conformamos Esta gran familia Cafetera colombiana Pero también Tolima Trabaja Con la gobernación En equipo Por lo mismo Por el bienestar De todos Así es Profesor Y exaltar Que el gobernador Del Tolima Ricardo Orozco Le ha apostado A la caficultura Del desarrollo Del departamento Invirtiendo En un gremio Como el cafetero Pero algo importante No solamente Su compromiso Con la renovación De cafetales Cada año En promedio Nos entrega Exclusivamente Para incentivos De renovación Más de 5 mil millones De pesos Para la renovación Que debemos hacer Que es casi 10 mil hectáreas Cada año Pero adicional A esos recursos De regalías Actualmente Estamos ejecutando Un proyecto Que se llama Innovacafé Con recursos De regalías Que ha sido Gestionado Por la gobernación Del Tolima La Universidad Del Tolima Cortolima Y nuestro comité Departamental De cafeteros Esos 16 mil millones Van a beneficiar A más de mil familias Cafeteras Acá en el municipio De Planadas Precisamente A las asociaciones A CEDGA Y A Sopet Les vamos a construir Una central de beneficio Una microcentral De beneficio Este es Planadas Esta es su gente Y este es su café Bueno Eduardo Se llama aquí Un compromiso Pues hermano Un papá vea todo Y su mamá Lo que están pensando Lo que han hecho Y van a seguir para adelante Cuando usted esté En el nivel de ellos Me cuenta Listo O sea sea catado Cuando esté con su hermana Comercializando café Y usted esté produciendo Aquí la finca Tremenda empresa Nos vemos en un futuro Eduardo Así será Hacemos el compromiso Sí señor Hágale pues hermano Pues yo muchas gracias Desde la finca en España Municipio de Planadas Departamento del Tolima Con la especial Familia caficultora Sin Fuentes Charri Nos vemos en la próxima Aquí en Las Aventuras Del Profesor de Romo Federación Nacional De Cafeteros de Colombia